Música Esquinapa, está toda la clica, los tiempos de Pancho Pilla, la bandera de México, arriba Esquinapa, está toda la clica, los tiempos de Pancho Pilla, la bandera de México, arriba Esquinapa, está toda la clica, los tiempos de Pancho Pilla, la bandera de México, arriba En el cerro de Tacote, sale esto tolocote, nada come, puro original Esquinapa, tierra de nopal, orgulloso de corazón, perla camaronera, esa es mi estación De Agapán, a la isla, Esquinapa, está toda la clica, los tiempos de Pancho Pilla, la bandera de México, arriba Mexicano, de coraza, para toda mi raza, el cerro del muerto, el yauco, 100% mexicano Vengo, representando mi tierra, tres colores, trae mi bandera, el enmedio, el águila Devorándose la culebra, orgulloso de estar este lado, un saludo para todo mi barrio Lucha pa'l trabajo, mi pluma y mi cuaderno, 100% mexicano, 100% mexicano Esquinapa, está toda la clica, los tiempos de Pancho Pilla, la bandera de México, arriba Esquinapa, está toda la clica, los tiempos de Pancho Pilla, la bandera de México, arriba Esquinapa, está toda la clica, los tiempos de Pancho Pilla, la bandera de México, arriba 100% mexicano, 100% mexicano Callejero, en el arte, desde los tiempos de infante Oye mujer, como no de vestido, yo recordarte el sol por la tarde Y la música de mi sombra, que me pega con ganas de amarte, como a mi tierra Oye, desde mi nacimiento, hasta que la muerte me alcance Como el águila, como el halcón, andamos despacio Tranquilo volando, ya te la sabes, el ausente de la hierba Oye, ha vuelto a reclamarte, mi cara, mi carácter Reflejado por todas partes, por todas partes 100% mexicano, 100% mexicano Esquinapa, está toda la clica, los tiempos de Pancho Pilla, la bandera de México, arriba Esquinapa, está toda la clica, los tiempos de Pancho Pilla, la bandera de México, arriba Esquinapa, está toda la clica, los tiempos de Pancho Pilla, la bandera de México, arriba Esquinapa, está toda la clica, los tiempos de Pancho Pilla, la bandera de México, arriba